Voy aquí a desempolvar unos escritos que la verdad que casi no entiendo, que yo escribí hace muchos años en mis estudios, y fue, me acuerdo, con el Raben Sion Muzafi Shlita. Dice aquí, voy a tratar de descifrar, pero no quiero hacer nada formal. Ahora, Lakhva Omer, se le llama como el día del fallecimiento de Rashvi Rabishimon Bar Yojai. Tenemos también la revuelta del Bar Kokhba, todo eso, hay muchas cosas. Ahora, tradicionalmente, se dice que es el fallecimiento de Rabishimon Bar Yojai, pero no existen pruebas al respecto, no hay fechas. No hay fechas sobre eso. Se eligió ese día, porque ese día paró la muerte de todos los alumnos de Rabí Akiva, y uno de los sobrevivientes de los cinco máximos era Rashvi. Él como ticún, como corrección, cuál fue el pecado de los alumnos de Rabí Akiva en no difundir los secretos de la Torah. Bishimon Bar Yojai con su hijo se abocó y con sus alumnos, que lo llamaban los Jaberim, mis amigos, porque tenían una misión común, difundir, enseñar, hacer público los secretos de la Torah para el bien del mundo completo. Si no vamos a ver por qué la gente es parte del judaísmo, una de las razones es de no cumplir, porque lo ven mecánico, porque lo ven como algo que tiene un poquito pensante. Empieza a ver, mira, esto es mecánico, no pasa nada, mira, yo no hago en Shabbat lo que tengo que hacer, y no me pasa nada, entonces, algo hay ahí, tienes que estudiar los secretos de la Torah para saberlo, está bien, todo el mundo está preparado, pero todo el mundo, lo básico puede ser nadie, casi estamos una generación, la mayoría de las personas son inteligentes, todos utilizan internet, todos utilizan, está la gama de conocimientos a la mano de todas las personas. Y estamos en los momentos finales, hasta que venga el Mashiach. Ahora, lo que sabemos sí es que en el día del fallecimiento de Rabi Shimon Bar Yojai, se escribió la Hidra Sutra, quiere decir, la Hidra pequeña, la Hidra Rabba, ya la había escrito. ¿Verdad? Ahora, la Hidra Sutra que está en Parashah Azinu en el Zohar, que está prohibido traducirla, sola leerla y entender lo que se entiende, ahí nos da el secreto de lo que estoy pelando todo el año hablando de eso, yo estoy cansado de hablar de eso, que es de qué, del Zerampim. El puente de las seis sefirot, seis cualidades emanaciones para conectarnos con el mundo superior. Son seis, que es la Vav del nombre de Dios, que vale seis, que son los seis tratados de Mishnah, que son la bondad, la disciplina, el tener siempre presente en todo lo que se haga en nombre de Dios, el estudio de Torah, la tefilah constante y apegarse al tzaddik de la generación. Grupo de jajamim, de sus javerim, de sus alumnos, se sentaron con Rebishimón Bar Yocha en mitad de su lecho y le dio el secreto, no me voy de este mundo, hasta darle ese secreto de la Vav del nombre de Dios, si no, no supiéramos hoy qué hacer, señores. No hay Torah, si no tenemos la Vav, no hay conexión, no hay Ruach HaKodesh, no hay, los jajamim no pueden sacar nada de la Torah, ni explicar, ni Rashid hubiera podido escribir su comentario, todo es por la Vav del nombre de Hashem. Se han descubierto, se descubrieron muchos escritos ocultos al pueblo de Israel, en esta Hidra Sutra. Y el sol, el día de la muerte, Rebishimón Bar Yochai, hay que saber, como nos cuenta el Zohar, el sol no se ocultó hasta que no terminó de decir el secreto de la Vav, Rebishimón Bar Yochai, a sus alumnos. Él dominaba la naturaleza. Él podía, si lo hubiera, él podía detener, como digo, todos los malos edictos, Vintedera estaba presente. La prueba es que cuando ya salió de la cueva, ya estuvieron más tranquilos, terminó de escribir el Zohar. Yo les mandé ya el Shiur escrito, con la cueva, su ubicación, todo eso Bar Yochai estuve ahí, la familia que lo mantiene, etc. Ahora, entonces tenemos el Hidra Sutra y el Hidra Rambha. Una de las razones que encendemos las fogatas es por la gran luz que se descubrió en ese día. Eso yo lo dije también, el Shiur Oral pasado, que antecede a este. El Ora Hayim, el Bihayim Benatar, Zhehutea Genaleno, un ángel viviente. Él gateaba, imagínense que fue profesor del Hidra. Después del Hidra, nosotros no aceptamos ninguna tefilah que sea escrita. El Ora Hayim, el Ora Hayim, que nos enseña el camino para la vida en cada libro de él. Él gateaba, se ponía en cuatro, quiere decir, las dos palmas de la mano y las rodillas. Gateaba. Cuando, al dirigirse a los alrededores de la tumba de Rashmi, porque todo eso está lleno de tumbas. Hoy día hicieron un complejo, pero hicieron el complejo violando las tumbas de todos los santiquim que están enterrados ahí. Entonces, él gateaba al dirigirse a los alrededores de la tumba de Rashmi. Decía que era un lugar de Kedushá Suprema y la morada de todos los grandes santiquim. Aquí está la luz de la Torah. El Hidra, alumno de Ora Hayim, en su libro, Moreve Etzvah, relata la grandeza de este día y de la gran luz que heredó a Israel, Repishimón Bar Yochay, con el Zohar. Porque Zohar, ¿qué quiere decir? Resplandor. Pero si yo volteo la... Eso es lo que él dio. Él dio Zohar. Pero ¿qué es lo que yo recibo al yo dar? O sea, aquí yo devuelvo la palabra al revés. Yo cuando yo estudio, yo devuelvo la palabra al revés. ¿Cuál es? A Raz. Quiere decir el secreto. Los secretos. Zohar volteado quiere decir a Raz. Quiere decir Raz, ¿qué es? El secreto. ¿Secreto de qué? De la Hei. De la presencia divina en este mundo de la Shejinah. Yo estoy dando el secreto de la Shejinah. ¿Cómo voy a conectar con la Shejinah? ¿Cómo voy a saber? No sé ni lo que es Shejinah. ¿Cómo voy a conectarme? A Hamim afirman que es muy bueno estudiar Zohar durante este día en grupo. Hoy no podemos hacer en grupo. Yo siempre les mando shiurin. Pueden escuchar todo lo que hablan del año. Realmente no son apreciados. Pero todos los días estamos conectados con Rabi Shimon Bar Yojai, su legado y con esto. Rabi Hiyah decía, Rabi Hiyah, todos los jajamim comparados con Rabi Shimon Bar Yojai, es como todos los profetas comparados con Moshe Rabbeinu. Una vez hubo una peste en Lot, la gente se quejó ante Rabi Shimon Bar Yojai. Este dijo, sea tu voluntad que pare la epidemia. Y así sucedió. Imagínate, hoy estamos en epidemia, en pandemia. Rabi Shimon Bar Yojai dice, lee el Ketor. Entonces la gente me contesta, pero yo lo digo todos los días. Está bien, está bien. Yo sé que tú lees, Mijá, Shahrí, tres veces al día lo dices. Pero dilo aparte, di por el mérito de Rabi Shimon Bar Yojai. Dios no por mi mérito, trata de leerlo lo mejor posible. Ya sabes por qué lo lees. Rabi Mehir Bajalanés. Rabi Mehir Bajalanés, que era compañero de estudios. Los dos eran alumnos de Rabi Shimon Bar Yojai. Los dos eran alumnos de Rabi Shimon Bar Yojai. Los dos eran alumnos, perdón, de Rabi Akiva. Rabi Mehir Bajalanés era mayor en años, mucho mayor que Rabi Shimon Bar Yojai. Pero Rabi Shimon Bar Yojai se quedaba callado cuando hablaba Rabi Mehir Bajalanés. Una vez, siempre Rabi Akiva preguntaba en la clase a los cinco alumnos. Y siempre Rabi Shimon se quedaba callado. Una vez le replica a Rabi Shimon Bar Yojai, Rabi Akiva. Y Rabi, ¿pudiera yo contestar? Y le dice, así le contestó Rabi Akiva. No basta, que tú y yo sabemos quién eres tú. Vamos a faltarle respeto a Rabi Mehir Bajalanés, que es mayor en años. Hay que dejar que Rabi Mehir Bajalanés conteste. Sabemos que todas las Mishnayot, que no tienen nombre, y todo Rabi Mehir Bajalanés también se juntó ya que en Alem. Y Rabi Mehir Bajalanés, que era su compañero de clase, y Rabi Mehir Bajalanés era mayor en años, lo describió como Moshe Rabenu de su generación. ¿Quién lo dice? Rabi Mehir Bajalanés, el mismo Rabi Nehoray. Rabi Yehudaha Nasi, el compilador de toda la Torah, que reunió toda la Mishnah, perdón, y se llevó delante de Rabi Shimon Bar Yojai, y soy como un forro frente a un león. En Masejet Sukká dice Rashbí, en la Gemara, ahora hablando como la Mishnah, como Tanaíta. Vi a los tzaddikim, que son aptos para subir al Gan Eden, que recibirán a la Shejinah, y ellos son pocos en el mundo, y yo y mi hijo, Rabi El Azar, estamos entre ellos. No lo dijo Panogiest, lo dijo llorando de emoción, porque él creía que no iba a subir. Oye, tanto tzaddikim, tanto a mí, ¿no? ¿Qué? Porque yo voy a subir y mi hijo no. Porque se emocionó de la emoción. Dice, mira, yo me vi, yo me vi, vi a mi hijo también. Así hay que entenderlo. Durante toda la existencia de Rashbí, en el mundo no se vio el arco iris. Quiere decir que Dios no decidió destruir el mundo sobre su generación. Tenía muchos méritos. Escribió en el Zohar, en Parashah Vayakhel, Rebishimón Vayohai, la grandeza de recitar el Pituma Ketorrit. Imagínate ahora que todo el mundo habla de Pituma Ketorrit. Pero no show. Decirlo. Estudiarlo. Entenderlo. Si la persona supiese en el gran nivel de la recitación del Ketorrit, dijeran cada palabra como si se colocan una corona de oro sobre su cabeza. Anula epidemias, dicen el Zohar, pandemias, malas enfermedades, brujerías, malos pensamientos que nos separan de Dios. Y esa persona se verá agradable ante las demás personas. Sus alumnos decían de lo siguiente. Uno de sus alumnos viajó a la diáspora a trabajar en comercio. Se enriqueció y regresó a Israel. Vino vestido con ropas elegantes, costosas, etc. Una parte de sus alumnos que se quedaban allá, que se quedaron con él estudiando, decían, a lo mejor nosotros podemos también hacer igual que él y después regresamos a estudiar. Entonces Rashvi tomó a todos sus alumnos y los dirigió a un cañón, a una encenada. Y le dijo, empezó a hablar a la encenada, se dirigió al cañón y le dijo, llénate de monedas de oro. Inmediatamente se llenó el cañón completo de monedas de oro. Dijo Rashvi a sus alumnos, el que guste, que tome todo lo que quiera. Pero tienen que tener en cuenta que el que tome de ello, se le debitará de su mundo venidero. Ningún alumno, por supuesto, no tocó nada del oro. Ninguno tocó nada del oro. Rashvi inculcaba en sus alumnos que el verdadero trabajo en este mundo es el servicio a Hashem, el estudio de la Torah. Es uno de los únicos, uno de los, no únicos, uno de los pocos que Dios le dio, que aunque él no trabaja, le llegaba todo a él solo. Otros jajamim no pudieron hacer eso, tuvieron que ir a trabajar mediodía y estudiar mediodía. Por eso nosotros como personas normales, no al nivel de él, estudiamos todo, tenemos que ir a trabajar y tenemos que ir a estudiar. En el Masejet Shabbat, el Tratado Shabbat del Dalmo Abilónico, justamente en la página 33, ahí se nos habla de todo lo que ocurrió, que es muy, seguramente muchos rabinos hablarán hoy de eso, todo lo que ocurrió, cuando se escondió, todo el mundo sabe la base de la, eso. Puedo hacer otro audio para explicarlo, si quieren, para que tengan las bases. Que tuvo su, en la cueva, el algarrobo y la fuente, etc. No es mi idea de repetir lo mismo. Tenemos la historia de los turmus, de los, ¿cómo se llama eso? Atalmuses, los chochitos, quinchoncho, que plantó, pero después de salir la cueva, y después de tanto bien, ¿cuál es la grandeza del Bishimombo? Todos lo ven como la historia, todos lo ven la parte, la parte del rito, pero hay que ver la parte humana. Él va, primera vez a los 12 años, y le dice, mira, veo un judío, y el judío quedó como una montaña de huesos. Montaña de huesos quiere decir, para que entiendan, porque lamentablemente hay gente que quiere el Midrash o la Gemara como un Shat. Quiere hacerlo, explicarlo como el pueblo. No es así, hay que estudiar bastante, hay que saber que la parte cuando te dicen que es Galatzamot, que es cuando te convirtió en una montaña, quiere decir que lo dejó sin defensas. Los huesos es la estructura de la persona. Lo dejó sin defensa, lo dejó destruido. ¿Por qué? Porque la defensa de la persona es el servicio a Dios. Entonces lo vio, mira, lo dejó sin argumento, la persona no supo qué decir, se quedó inmóvil. La persona reflexionó. Entonces le dice, mira, ¿para qué? ¿Por qué estás convenciendo a todo el mundo que no trabaje? Dijo Dios, vuélvete otra vez a la cueva y recapacita que el mundo necesita trabajo, porque así yo lo ordené después del pecado del primer hombre. Y el mundo necesita también Torah, la luz primera que yo hice. Tú viniste a hacer la luz primera, a corregirla, pero también necesita trabajo. Las enseñanzas que verlas como son, y no repetir, sin saber lo que se dice, que es un... ¿Mató a una persona? No mató a ninguna persona. Pero después la parte humana es quien dijo, mira, ustedes me han hecho bien, porque yo me oculté en la cueva. Nadie sabe. Yo quiero hacerle un bien. Entonces, mira, hay un lugar, un cementerio, aquí fue un cementerio, después de hacer un camino, donde los kohanín puedan pasar, que no había, no hubo tumbas allá, etcétera. Él le buscó. Pero también, eso es un... Él le dijo, eso es algo espiritual. Yo quiero hacer algo físico. Y él resolvió problemas espirituales. Yo quiero resolver problemas físicos, porque si yo trabajo en un lugar, yo tengo que hacer bien a la comunidad. Yo estoy en Venezuela, tengo que hacerle bien a la comunidad, y tengo que hacerle bien también a la parte no judía de Venezuela, que también nos tratan bien, por ejemplo. Entonces, ¿qué les dijo? Mira, Necesitamos carne. Necesitamos el sistema de carnicerías. Ahí mismo se puso, de Bishimón Bar Yojai, hacer shohet, y establecer shohatim, matarife, y a poner comida, y preocuparse por la carne. La ciudad ya tenía carne. Que tú veas como el jajam. El jajam siempre busca al final, cuál es el beneficio que yo voy a dejar, y no lo que yo me voy a llevar. Eso es muy importante, y una lección grandísima. Baruch Hashem, baruch Hashem, Bienvenido.